Entregándole su título de propiedad, entregándole su derecho, de tantos años que usted ha esperado este título y que se lo venimos a entregar personalmente. Gracias. Seguridad jurídica y estabilidad emocional son parte de los beneficios que tienen las familias al contar con su título de propiedad. Estos les fueron entregados casa a casa a 65 protagonistas de manos de jóvenes de Juventud Sandinista y la Procuraduría General de la República. La sorpresa, porque no hace mucho vino el muchacho y fue posible, ¿verdad?, gracias a nuestro gobierno. Me siento alegre por este título. ¿Qué les permite a ustedes tenerlo? Seguridad, porque así con este título nadie me lo puede quitar. Agradeciendo mucho, ¿verdad?, porque para ir a inscribir nuestras escrituras que están en derecho de persona se gasta bastante dinero y ya con este título ya no vamos a gastar más que nuestros pasos a ir a inscribir, ¿verdad?, al registro de la propiedad. Dándole las gracias primero a Dios, después al comandante y a la vicepresidente también. Más que restitución de derechos es amor, compromiso y brindar estabilidad a las familias. Estamos entregando los títulos aquí en lo que es el departamento de Estelí, andamos también en las comunidades y en lo que es el casco urbano de aquí a Estelí. Restituyendo el derecho a las familias, a las familias de bajos recursos. Muy contenta, gracias a ustedes que han hecho el esfuerzo de ayudarme a ver cómo resolví este problema. Es importante mencionar que estas entregas se hacen cada mes. Desde el departamento de Estelí con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.